Quiero verte otra vez en mi lecho de amor Como inmensa fortuna un regalo de Dios Y el calor de tus manos que me quema la piel Y sentir de tus labios el más dulce placer Quiero verte día y noche hacerte mía una eternidad De arrancar de tu pecho ese amor que llevas dentro Quiero verte otra vez en mi lecho de amor Como inmensa fortuna un regalo de Dios Y el calor de tus manos que me quema la piel Y sentir de tus labios el más dulce placer Quiero verte día y noche hacerte mía una eternidad Y arrancar de tu pecho ese amor que llevas dentro Quiero estar junto a ti A tu lado una eternidad Yo quiero verte otra vez en mi lecho de amor Como una inmensa fortuna como un regalo de Dios Quiero estar junto a ti A tu lado una eternidad 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 Quiero estar junto a ti A tu lado una eternidad A tu lado una eternidad Quiero estar junto a ti Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Bonita rica, ese calor de tus manos, que a mí me quema la piel. Quiero sentir de tus labios el más dulce placer. Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Y el saber que estás ausente, me causa pena y dolor. Y tengo que desahogarme con el maldito licor. Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Oye negrita, dame una oportunidad. Oye negrita, dame una eternidad. Oye negrita, dame una eternidad. Oye negrita, dame una eternidad. Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Si yo pudiera arrancar de tu pecho ese amor que llevas de entorón. Quiero estar, quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Quiero estar, pulso a ti, a tu lado una eternidad. Música Gracias por ver el video.